¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos desmontar y cuáles son las operaciones básicas de mantenimiento que tenemos que llevar a cabo en una válvula selectora del circuito de depuración de una piscina y una vez que la tengamos desmontada vamos a explicar cómo funciona ¡Comenzamos! Esta es la válvula que cambiamos en el circuito de nuestra piscina porque ya estaba deteriorada y con ella pretendo responder la pregunta que muchos me habéis hecho que es ¿Qué operaciones de mantenimiento deberemos de llevar a cabo? y ¿Cómo se desmonta? Bien, además aquí tengo como veis los conectores que yo recomendaba este tipo de RACOR compuesto de tres piezas de QVC fijaos, tres piezas que es ideal para la instalación de estas válvulas puesto que nos permite desmontar fácilmente la válvula bien para realizar trabajos de mantenimiento o de limpieza de la válvula o para la sustitución de alguna parte que esté dañada estos son los conectores nosotros teníamos de este tipo que van encolados como veis en la tubería de QVC de 50 milímetros y lo tuvimos que cortar como ya sabéis la válvula selectora es muy importante en el sistema de depuración de la piscina ya que nos permite dirigir el flujo de agua que viene bombeado desde la bomba hidráulica desde el vaso de la piscina a diferentes partes como los impulsores o el sistema de filtración o el desagüe la mayoría de estas válvulas suelen tener seis posiciones entre ellas podemos ver el filtrado que ahora os enseñaré lo que hace el flujo de agua el flujo de agua viene desde el vaso de la piscina pasa por el filtro de arena o de vidrio y una vez que ha pasado por el filtro y deja las impurezas en la arena vuelve al vaso de la piscina por los impulsores en este esquema lo vais a ver perfectamente bien una posición es la de filtrado y como digo luego tiene otra de vaciado luego tiene otra que es cerrado que no permite el flujo hacia ningún lado tiene otra que es el enjuague y tiene otra que es vaciado en eso este tipo de válvulas son estándar y como funcionan pues como veis tienen diferentes entradas y diferentes salidas la entrada principal es esta por aquí entra el agua que viene desde la bomba hidráulica la bomba toma el agua o bien de la toma de fondo de la piscina o bien del esquimer o bien de la toma lateral que utilizamos para pasar el limpiafondos y recoger la suciedad que tenemos en el suelo de la piscina el agua entra por aquí y a partir de este momento nosotros elegimos con la válvula selectora hacia donde lo queremos dirigir si queremos hacer recirculación por ejemplo para aplicar un tratamiento químico en el vaso de la piscina el agua va a salir por aquí de nuevo y va a ir a los impulsores es decir el agua se coge de la piscina y se recircula a los impulsores que queremos hacer el filtrado de ese agua entra por aquí y lo que hace es sale por este tubo que va al filtro en el filtro se recogen las impurezas en la superficie de la arena o del vidrio y el agua se devuelve por este tubo inferior y se lleva a los impulsores de la piscina esa sería la posición habitual de filtrado la que más utilizamos después por este lado vamos a observar que tenemos la toma del desagüe es decir si nosotros la ponemos en posición de vaciado lo que va a hacer es tomar el agua por aquí desde la bomba y lo impulsa por aquí al desagüe de nuestra piscina o si estamos lavando por ejemplo el filtro lo que va a hacer es el agua que entra por aquí desde la bomba lo recircula en posición inversa sobre el filtro de arena o de vidrio y la suciedad la expulsa por aquí por eso aquí tenemos esta ventanita que veis de plástico donde nosotros podemos ver como el agua que echamos al desagüe sale con más o menos impurezas la suciedad que se va filtrando pues en ese proceso de lavado lo que hacemos es retiramos toda esa suciedad y lo echamos al desagüe y nosotros aquí podemos ver si ese agua que está saliendo al desagüe todavía está sucia o no como veis por aquí esta toma estaría cerrada puesto que corresponde con la toma inferior y no tiene nada más tiene aquí un pequeño tapón que comunica con el interior que por ejemplo podría servir para operaciones de pulgado del aire que hay en el interior de la válvula como veis simplemente es una llave que tiene diferentes salidas una válvula selectora el agua siempre entra por la misma posición y luego nosotros con este mando dirigimos hacia donde queremos llevar ese caudal o bien hacia el desagüe o bien hacia el sistema de filtrado o bien hacia el sistema de impulsión de la piscina la operación básica de mantenimiento consiste en cambiar unas juntas de estanquidad que tiene en el interior que nos aseguran que el agua no se sale del dispositivo por ningún lado para desmontar esta válvula tenemos que quitar estos tornillos y si queremos desmontar también la maneta esta maneta que veis aquí que es con la que nosotros elegimos hacia donde queremos dirigir ese flujo de agua lo primero que tenemos que hacer es sacar este vástago bien no tiene ningún sistema de fijación simplemente va introducido aquí como veis a presión con un destornillador como estáis viendo plano y haciendo un poquito de presión por uno de los lados podemos extraer del todo este vástago que como hemos dicho libera esta maneta si no podéis hacerlo completamente con este destornillador buscar uno que sea más pequeño el vástago vamos a elegir por ejemplo este presionamos hacemos un poco de presión como estáis viendo simplemente con la mano y ya está fuera este es el vástago que sujeta la maneta fijaos que esta válvula que la hemos tenido que sustituir porque estaba deteriorada no ha tenido mantenimiento ninguno fijaos aquí la suciedad acumulada y aquí suele tener una arandela de plástico que permite el deslizamiento suave de la maneta para elegir la posición en nuestro caso fijaos la maneta está totalmente rozada y desgastada fijaos en mi dedo esas son partículas del plástico que se ha ido depositando de la suciedad también que se ha ido depositando aquí no se ha limpiado y con el tiempo pues hemos roto este anillo de plástico esta andela de plástico y fijaros toda la suciedad que actúa de forma abrasiva sobre el polímero bien para quitar estos tornillos para desmontar el resto lo tendremos que hacer con el destornillador plano y una llave del 10 ahí lo estoy viendo los tornillos son de acero inoxidable sujetamos la tuerca con la llave del 10 por detrás así para que no gire y con el destornillador aflujamos el tornillo retiramos todos los tornillos como estáis viendo no tiene arandelas retiramos el último tornillo y tuerca y ya tenemos la válvula abierta como vais a ver fijaos las juntas que yo os digo que hay que cambiar cada cierto tiempo aquí vais a ver que ya están muy deterioradas son primero esta aquí veis que hay una junta de estanquidad en la tapa como os digo por todas las zonas de unión hay que poner una junta de estanquidad esta junta deberemos de cambiarla de hecho existe en kit a la venta donde indicando la marca y el modelo de la válvula selectora pues tenéis el kit de tres juntas de estanquidad una es esta con la que va en la tapa otra es fijaos en el interior es esta que ya está pillada está prácticamente pegada y hay que romperla para extraerla fijaos esta que veis aquí y otra sería la que va colocada aquí en el mando del selector si lo podemos extraer que como veis tiene mucha suciedad vemos esa junta bueno parece que con un poquito de fuerza pues va saliendo fijaos que mal gira de hecho es que estaba completamente bloqueada necesitaba una limpieza integral bien aquí está hirviendo esta sería la tapa veis que aquí hay otra arandela de plástico totalmente rota y degradada aquí tenemos el muelle que este es el muelle que hace fuerza cuando nosotros cambiamos la posición de la maneta tenemos que inclinarla hacia arriba y esa presión que hacemos la hacemos contra este muelle que se presiona se contrae quitamos también el muelle y la junta que os digo esta sería una dos y tres iría aquí en esta posición pero en este caso veis que está completamente desgastada en esta posición tendríamos que colocar otra junta para impedir que el agua salga por aquí por este anillo cuando nosotros giramos la maneta después tenemos la otra que cubre la tapa que va en esta posición y por último tenemos la que va en el interior en las diferentes vías como estáis viendo ¿cómo funciona este tipo de válvulas? pues nosotros cuando la tenemos montada tenemos este sistema colocado así como os he dicho el agua entra por aquí desde la bomba y sale a este compartimento superior si yo la tuviera en esta posición veis que aquí está completamente cerrada el agua cuando entra aquí no podría fluir a ningún compartimento por lo tanto estaría en la posición de válvula cerrada así no fluiría a ningún lado si yo la muevo a esta posición el agua entra por aquí desde la bomba y sale directamente al desagüe fijaos para que veáis que este compartimento conecta con el desagüe este sería el desagüe yo introduzco aquí un destornillador y ahí lo veis el destornillador por lo tanto en esta posición que os indico ahora entraría el agua desde la bomba y directamente iría al desagüe después pasamos a esta otra posición y aquí estaríamos en la posición de filtrado el agua entra por aquí entra por este compartimento y va al filtro en el filtro esta es la pieza que va hacia la zona superior del filtro la suciedad queda retenida en la superficie de arena o de vidrio y el agua vuelve por esta toma inferior y esta toma inferior está conectada con la impulsión que es esta directamente vale por lo tanto ahí estaremos filtrando el agua que viene de la piscina modificamos otra posición fijaos esto sería filtrado y así veis lo que estaremos haciendo es recirculación el agua viene de la piscina bombeada por la bomba entra en este compartimento superior sale por este compartimento y vuelve hacia los impulsores directamente y por último nos queda el de lavado y recirculación que lo tenemos por aquí que en este caso como veis este compartimento va unido directamente a la toma inferior donde están los colectores del filtro entonces que estamos haciendo estamos introduciendo el agua por los colectores y sacándolo por la parte de arriba de nuestro filtro de esa manera las impurezas que están en la superficie de la arena se levantan por la presión del agua y vienen hacia el desagüe directamente estas son las diferentes posiciones que tenemos en la válvula y esta es la manera en la que funciona y un último consejo como la válvula gira como estáis viendo en torno a este pivote fijaos que desgaste tiene aquí veis ahí el desgaste sobre el plástico de cuando gira lo que podéis añadir para evitar este rozamiento es un poco de vaselina en esta posición entonces añadís un poquito de vaselina en esta posición y de esta manera vais a lubricar ese giro y también es importante el uso de la vaselina para hidratar las juntas de nitrilo este polímero de color negro que veis aquí es nitrilo y si le añadís un poquito de vaselina a la junta va a durar mucho más tiempo como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!